Y chupen ustedes también como yo, pero eso sí, sin emborracharse, porque el borracho es un perro, el borracho no sabe lo que hace, daña la fiesta, tumba la mesa, despisa la falda la mujer, y cuando llega a la casa, tampoco hay el rollo, que barbaridad, beban, hoy se bebe, bebe tú también como yo bebo, eso pronto será, que voy a seguir así, ya que pase, me enamoro más de ti, tú no me entiendes, no te puedo olvidar, por más que yo lo intente, no lo puedo lograr, que fue lo que me hiciste, que tengo que amarte así, si yo me paso el tiempo acordándome de ti, porque será, que solo con tu amor, cuando te doy un beso, me muero de pasión, ¿y cómo que dice esa vaina? Si así lo quise Dios, que fuéramos tú y yo, que el mundo terminara contigo, no quieras terminar, lo que siempre soñé, tenerte corazón conmigo, no creas que sin ti, yo no puedo vivir, porque te amo, te amo, puedo estar sin ti, pero me estoy cansando de sufrir, vivir, juegues tú mi amor, dime si no me quieres, tal vez mi corazón resiste y no se muere, si te vas de mi lado y te olvidas de mí, yo me acostumbré a vivir sin ti, y si buscas otro amor, que te vaya mejor, y si piensas en mí, ya verás que el dolor, tú comprenderás que hace falta mi amor, como que dice, si tú quieres mi amor, si quieres su oferta, que yo estaré en mi sombra, esperando tu llegada, y si tú quieres me olvida, si regresas muy bien, pues esperaré hasta que entiendes a la gran puta, que si mi amor, tú no eres nada, quisiera que tú me digas por qué, ya no me quieres querer, no puede ser que en tu corazón, mi viejo amor se te fue, pero dime si tú recuerdas las noches de ayer, no puede ser que ya, se te haya olvidado mujer, que la gran puta coño, que no me quieres ya, eso no lo puedo creer, ahora que yo, ay te quiero más, conmigo no quieres estar, porque sin razón, ahora te va, solo me queda llorar, pero no es tarde aún, podemos volver a empezar, un nuevo amor de hoy, y así podemos recambiar, no podrás resistir, esta terrible soledad, no, 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 que no me quieres querer, que tú, tú no me quieres mujer, que ya, tú no me quieres querer, ay no, tú no me quieres mujer, si me dejas, si te vas, ahora mismo matame ya, si me dejas, si te vas, ahora mismo matame ya, hace tiempo que vivo con ella, pero siempre vivimos peleando, no entiendo, yo no sé por qué, si en el fondo no estamos amando, el dolor que yo llevo en mi pecho, esta grande que me está matando, y ahora yo me pregunto por qué, todo esto que no está pasando señor, hoy se ve, por qué la vida no hace tanta maldad, no puede ser, no puede ser, que en tanto tiempo no haya felicidad, pero mujer, si alguna culpa no tenemos que pagar, pero... ¡Oh my God! ¡Oh my God! Sí, porque eres mío, dime, tantos problemas en esa vida Sí, porque eres mío, dime, tantos problemas en esa vida Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche, aquí me voy a quedar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé, y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva, a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer, cantinero te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie puede conmigo Ay, 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 ay Porque yo, me muera bebiendo Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esta noche temprano Esa me la doy yo, esta noche temprano Preparate mujer, que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierve las vainas Ay, esa noche amaneciendo, me voy a llevar a esa hembra Me la llevo como quiera, porque soy el macho de ella Y yo por esa mujer, me atrevo a darle puño a cualquiera Ay, 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 ay No importa que yo, me muera bebiendo Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Hoy quiero decirte amor Algo que duele en el alma Sé que tú vas a llorar Cuando escuches estas palabras Me duele en el corazón Decide mi dulce amada Que ya se acerca la hora Amor, yo me voy mañana Cuando llegue te prometo Seguido en ti llamaré Le diré que nunca, nunca De ti yo me olvidaré Y cuando vuelva de regreso Amor, yo te buscaré Me voy, me voy Llevo en el alma Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós Pero yo vuelvo Mi amor Adiós, adiós Te ven por última vez Me voy Me voy Me voy Llevo en el alma Adiós, adiós Por la mañana Me voy Adiós, adiós Pero yo vuelvo Adiós, adiós Adiós, adiós Viva Trujillo Carajo Adiós, adiós Adiós, adiós